La próxima vez que vaya a Granada La próxima vez que vaya a Granada Porque ella me falta, me falta Granada Haré los paseos que yo caminaba Paseo de los tristes, paseo de Alcazaba Me voy a empapar de esta tierra mía Ciudad tan hermosa de mi Andalucía La próxima vez un paseo sano Paseo de los tristes, hasta el Avellano Iré al río Genil, sus jardinillos recorreré En el paseo del salón, un bello concierto escucharé Me voy a empapar de esta tierra mía Ciudad tan hermosa de mi Andalucía En el sacro monte A ritmo de zambra Que tanto recuerdo Al pie de la alhambra Al pie de la alhambra Al pie de la alhambra En el salón Bicie Que considero la alhambra Al pie de la alhambra Salva